y se llama Conectadas, se conectan a través de WhatsApp y allí pueden resolver desde charlas telefónicas con psicólogas, clases de cocina, de gimnasia, contenidos interactivos. Vamos a ver de qué se trata, estamos con una de las organizadoras de Conectadas, con Laura Rocha. Buenos días, Laura. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Bien, muy bien, muchas gracias. Bien, contanos cómo surge Conectadas. Bueno, Conectadas surge de un grupo de mujeres que somos nosotras, Valentina González, Tania de Tomás y Federica Odoriozola, además de mí, con un premio que recibimos de la ANI, el Fondo COVID para Industrias Creativas, y ahí nosotros lo que planteamos fue generar justamente una experiencia para las mujeres en cuarentena o las mujeres que estaban pasando por esta nueva situación que nos afectaba del COVID, una nueva experiencia como para recibir historias por WhatsApp. Entonces, nosotros en realidad empezamos a trabajar a principio de marzo en una página web que se llama La Plataforma, que se puede acceder online, la dirección es laplataformaonline.com, barra, conectadas, es que uno accede a la experiencia por WhatsApp. Nada, buscando un poco contar nuevas historias y también entretener y dar elementos para pasar mejor estos tiempos, como decían ustedes antes, de incertidumbre y queriendo volver como una normalidad, pero cambiadas también. Claro. ¿Cómo es, Laura? ¿Cuál es la importancia que tiene hacer una mirada con perspectiva de género en el marco de la pandemia? Nosotros hace tiempo que estamos tratando de generar contenidos con mirada de género, creemos en este caso en particular que la mujer está como muy cuestionada, muy exigida también por su rol como centro. No quiere decir, y nosotros tampoco pensamos esto como excluyendo a los varones, sino más que nada como para generar diálogo, como para generar elementos y herramientas y tomar la mujer como el centro de la casa para allí poder generar como la red de mejor convivencia, de más apertura, de más, vamos a decir, reflexión y como saber emocional, que es una de las cosas que pensamos que va a ser importante de aquí en más. Porque ojalá que con las medidas sanitarias que todos estamos implementando, esto se mantenga así y podamos cuidarnos y pasar un invierno lo mejor posible, pero creemos que también lo emocional y la maduración de las familias y la maduración de situaciones de mujeres solas o mujeres con mayor edad, nada, es importante como pensar y bajar un poco esa ansiedad y esa incertidumbre. Por eso también como un poco nosotros nos asesoramos con psicólogas, nos asesoramos con coach. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿cómo fue que definieron los perfiles? Porque cuando la persona entra al chat de WhatsApp se puede encontrar con tres posibles personajes y cada uno de esos personajes tiene como una especie de perfil que busca acompañar precisamente a las mujeres que buscan, digamos, precisamente ese acompañamiento. ¿Cómo delinearon esos tres perfiles y cómo son las interacciones a través de ese personaje de ficción, pero que a la vez genera como apoyo a través de WhatsApp? Creativamente una de las cosas que nos interesó fue construir un personaje justamente de ficción que a la persona que se conecte a la experiencia sea como una amiga que la va a acompañar esta semana y que en realidad esta persona que te acompaña, que por ejemplo, si tú ticleas a Sonia, que es la mujer mayor de 65 años, pasó por estas situaciones, no hace mucho, hace una semana quizás. Y entonces tuvo como planteamientos y pensamientos y tuvo que resolver situaciones complejas hace poco también. Entonces, desde ahí es que nosotros planteamos tres perfiles. Victoria, que es una mujer sola, que quizás tuvo alguna situación como más complicada de relacionamiento o que está pasando como con mucho estrés y mucha incertidumbre la pandemia. Después planteamos una madre, Lucía, que es una madre de familia, que en realidad está muy cuestionada por el teletrabajo, por esta situación que se ha implementado como en las casas, ¿no? De vivir 24-7, todos juntos, que ahora se está abriendo un poco, pero todavía seguimos con esta situación de que los padres también están como en un rol de generar los ámbitos educativos o las herramientas para que los niños puedan seguir construyendo y puedan seguir realizando sus tareas escolares, además del trabajo, además de esa situación de que, claro, estás solo en tu casa, entonces tenés que cocinar, tenés que limpiar, tenés que hacer todo y preocuparte también por la red de personas que están y que son tu familia que no la estás viendo continuamente, ¿no? Que fue un poco la realidad que nos cruzó estas ocho semanas. Y ahí va, y el último perfil es como uno de los perfiles que nosotros más estudiamos y que estuvimos como investigando y es este hecho que nos pasó que, en realidad, la gente de 65 años, mayor de 65 años, era como la más afectada o la que en un principio se manejó la información sanitaria, que era la que tenía que tener mucho más cuidados porque el virus podía afectar más gravemente. Sin duda, si tenía algún tipo de afección. Entonces, ellos, si bien en Uruguay no se pidió una cuarentena obligatoria, sí tomaron muchos más recaudos, ¿sí? Hubo un montón de abuelos que no vieron más a sus nietos, que no salían más a la calle, que estaban como en una situación que son adultos, pero que son adultos, muchos de ellos muy activos que salían en la calle, que hacían gimnasia, que tenían relacionamiento con cursos, que eso se cortó de un momento al otro. Entonces, también generar elementos para poder acompañar, para que veamos que en realidad no estamos solos, que a todos nos pasan cosas complicadas y, bueno, generar esa red de decir, no te quedes para adentro como bichito, sino, bueno, tendé lazos para poder salir adelante, ¿verdad? Porque esto en realidad es un poco eso. Sí. No, Laura, y te quería hacer como dos preguntas. Por un lado, ¿cómo fue la receptividad de la gente? ¿Cuánta gente se colgó a hacer como ese intercambio a través de WhatsApp? Y si de alguna manera es un método que era como los uruguayos estábamos preparados para este tipo de métodos, porque si bien no es nuevo esto de los chatbots o de las tecnologías de comunicación virtual, no voy a decir falsas porque no quiero agregar como esa intencionalidad, pero sí que del otro lado hay como ahí va una ficción. ¿Cómo fue, digamos, ese acompañamiento por parte de la gente de adaptarse también a estas nuevas prácticas tecnológicas? Bueno, en realidad nosotros eso, como desde la experiencia del usuario, que es lo que mucho se plantea, quisimos hacer como una ruta bastante tradicional en este sentido. No es entrar a una web, que si a ti te interesa además navegar por esa web, que tienen contenido, fotos, que ya tienen como esta perspectiva de género, también te puede servir para leer alguna cosa que me interese, ver alguna entrevista, pero es entrar a una web y poner tu celular. Entonces de ahí nosotros la recepción que tuvimos fue mayor, por la gente mayor de 65 años y mujeres madres. Nosotros tuvimos un pico como de navegación, vamos a decir, de 5.000 personas, hicieron la experiencia más de 500. Nosotros salimos en realidad el fin de semana pasado, luego como que inauguramos también en un modo como un poco de testing y ver cómo manejaban la plataforma, cómo se manejaba también el peso de los archivos, nosotros de mandar clases, de mandar recetas de cocina. También había como una incertidumbre de nosotros de poder como que generar un sistema que fuera accesible y que nos generara también la estabilidad, ¿verdad? Y bueno, desde el 8 de marzo, desde el viernes, perdón, desde el viernes 8 de mayo, fue que salimos y hemos tenido este montón de usuarias. Y mucho intercambio en realidad. Nosotros estamos tratando de contestar dudas en el sentido de que tienen un link también como para escribirnos o por Facebook o por un mail de la plataforma que pueden como que generar interacción con nosotros o plantear situaciones de que, bueno, nada, de que nosotros también podamos como vincular con otros lugares más específicos, ¿verdad? Bien, ahí derivar entonces. Claro, y ahí derivar. Porque también son tres perfiles los que pudimos llegar a generar en este mes y sabemos que hay situaciones que son delicadas y hay otras que, claro, o sea, que se ven personas muy reflejadas o que les gustan contenidos o que quieren investigar más sobre ciertos temas o les gustaría más hacer yoga, ¿no? Van descubriendo cosas que también está bueno como que habilitar este camino, ¿verdad? Eso que, nada, se planteaba en un principio de construir un poco la red, ¿sí? Y dialogar y abrir. Claro, Laura Rocha, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Y, bueno, después les seguimos contando en qué estamos. Dale, genial. Muchas gracias, muy amables. Gracias a ustedes. Quedamos conectadas. Chao, chao. Chao, chao. Bien, Juan, antes de irnos. Sí, ¿sabés qué? Sí, pues.